Eso que has cometido no lo justifica Dios Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podría ser un merenguele, un bachatero, algo más Y no lo sabrás porque en la vida tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro oído tú lo has matado Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo Mi culpa tuvo ese niño, demuestraba la relación Dice que a la pobreza no se trae una criatura basada en dolor Estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo porque a la busca te escucha no tienes corazón Es que no hay más, es el único, el original Por tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Me prometiste un hijo para luego abortar Quizás podría ser una modelo, algo importante como las demás Y no lo sabrás, mujer no tienes sentimientos Mataste mi amor y un bebé que llevabas adentro Y este vez te manda al castigo a esas mujeres como tú No saben valorar un niño, que el nuestro lo mandaste tú Nunca nos entendimos, es por eso que este amor llegó a fracasar De los buenos momentos hoy recuerdo una criatura que murió al final Yo hoy quedo adolorido porque tú me ilusionaste y no llegué a ser papá ¡Ay, Dios! ¡Soy el mismo, bebé! ¡A la boca, bebé! ¡A la casa! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete!